La Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió este jueves 16 de julio fallo condenatorio en contra del gobernador Luis Alberto Monsalvo por el delito de corrupción al sufragante. Javier Augusto Torres Rojas, quien presidió la sala, leyó el auto en una audiencia virtual. Esta es una decisión de primera instancia y Monsalvo Géneco seguirá en el cargo hasta tanto se conozca la tasación de la condena en una nueva audiencia que realizará la Corte Suprema de Justicia. La audiencia realizada este jueves era de sentido del fallo y se emitió en sentido condenatorio. Ahora en una nueva audiencia se conocerá a cuántos meses será condenado Luis Alberto Monsalvo Géneco. Esta es una decisión de primera instancia. Según la Corte Suprema de Justicia, el mandatario departamental incurrió en el delito de corrupción al sufragante cuando prometió a una comunidad específica de desplazados por la violencia asentada en un predio privado con el compromiso de mantenerlos quietos y pasivamente en el predio ocupado por ellos en los terrenos del señor Oscar Guerra Bonilla. Es decir, prometió dádiva o un beneficio a cambio de votos a su favor.